¿En qué están gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U Como ya saben, estamos con esa meta de llegar a los 20k y estamos por buen camino, estamos avanzando muy bien Así que muchas gracias a toda la gente que han compartido el canal para ayudarme a llegar a los 20k antes de finalizar el año Recuerden que una vez que llegue habrá sorteo de la camiseta de la U Así que de verdad, de corazón, muchas gracias Y si no has compartido el canal y no has suscrito, bueno, te animo a compartir el canal a más hinchas cremas Dejar un like al video y obviamente activar la campanita para estar informado del universo U Selly, Jurel Selly sería el séptimo fichaje, ¿no? A no pasar nada raro, lo más probable es que termine firmando entre hoy y el día lunes Así que Jurel Selly sería el séptimo fichaje de Universitario de Deportes Podría decir algo es que borrón y cuenta nueva, ¿no? A partir de acá, otro Jurel Selly Esta es una oportunidad de oro, Jurel Selly ha sido convocado a la selección recientemente Jugó unos minutos nomás contra Bolivia Pero, de todas maneras, esta es una oportunidad que no la puede desaprovechar A partir de acá, ya tiene que tomarse su carrera de manera diferente Y, en particular, yo también voy a hacer borrón y cuenta nueva Para mí, como he dicho, todavía es joven, entonces todavía se pueden rumbar Recordemos que la U va a fichar jugadores de mucha experiencia O ha fichado también jugadores con carácter y experiencia Y ya teníamos, como es el caso de Carvalho y Corzo Que ya tienen tiempo en la U, luego también el mismo Ureña tiene bastante carácter Carcaterra también es un jugador de experiencia El central extranjero y el delantero extranjero Se supone que también son jugadores con experiencia La U va a tener gente con experiencia y espero que lo sepan guiar También lo ayuden Pero, obviamente, todo depende de él Alguno dirá, yo hubiera querido a Asquez, que no sé qué Miren, si usted ve por números Es cierto que Asquez tiene un mejor presente Es una realidad Asquez es un buen jugador Hubiera gustado, pero finalmente no se pudo dar Se cayó Y Jurel Selly me gusta también como apuesta Hay que tener en cuenta que también Selly tiene cosas que Asquez no tiene Que son, bueno, características Igual, no tanto hablo del nivel, sino de características Que es que Asquez es más lento que Jurel Selly Asquez es un buen jugador, muy buen jugador Bueno, para su edad creo que es de las mejores promesas del fútbol peruano Pero Jurel Selly es más rápido que Asquez Puede jugar por eso por las bandas No digo que sea un jugador velocista Pero, por ejemplo, incluso puede ser más rápido que Kispe, me parece Entonces Jurel Selly es más explosivo, ¿no? Que Asquez, a veces se reclama de eso, es cierto Que a veces los jugadores mentalmente son más rápidos Y eso ayuda, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Asquez pueden entrar ahí Pero Jurel Selly tiene más potencia Y también es polifuncional Claro, Asquez tiene un buen presente Y Jurel Selly se ve que está todavía en avance Pero yo considero que Jurel Selly ha perdido tiempo Porque si Jurel Selly no hubiera tenido los casos de indisciplina como tuvo Bueno, muy probablemente ya hubiera estado en la U Porque recordemos que Gregorio Pérez lo quiso La temporada pasada O mejor dicho, a inicio de temporada Bueno, ya es temporada pasada Pero no llegó porque ya saben, ¿no? Y finalmente la U va a tener que pagar Compra un porcentaje del pase de Jurel Selly Esto demuestra que realmente lo quiere Así que Jurel Selly tiene que dar el triple Porque la U se la está jugando Por él se la está jugando No solamente que está comprando un pase Sino que es el hecho de que hay muchas dudas En el universo U por Jurel Selly Porque tiene antecedentes La gente piensa que todo va a continuar igual Y va a seguir con el tema de la indisciplina Y la U se la ha jugado acá Ha apostado por él Lo ficha Entonces Jurel Selly tiene que demostrar Y tiene que retribuir esa confianza de la U con él En cuanto a las comparaciones Bueno, yo considero, repito, que Jurel Selly Todavía no hemos visto la mejor versión de él El pick de Jurel Selly O el mejor momento de Jurel Selly Todavía está por venir Todavía están rumbándose Jurel Selly tiene mucho talento Recordemos esa sub-17 Jurel Selly era figura En un momento Jurel Selly fue promesa del fútbol peruano Tentado por Racing Se cayó Repito, porque en todo ese momento Jurel Selly estaba con la cabeza en otro lado Digo estaba porque a partir de ahora Tiene que ser otro jugador A partir de ahora Se tiene que concentrar en el fútbol Y para recuperar ese tiempo perdido Que considero que tiene perdido Porque ya él hubiera estado en un club grande Pero bueno, ya, ya fue Entonces para recuperar ese tiempo perdido Tiene que esforzarse No igual, sino que más que el resto Que hace esa tarde Entrenar mucho más O sea, entrenar el 200% O el 300% Más que los demás Ahora, el otro nombre elegido Es Marcos Sarabia Que también, a no pasar nada raro Debería terminar siendo Jugador de universitario de deportes Así que, bueno Yo ya hablé de Marcos Sarabia En la transmisión de ayer No me gusta Les soy sincero No me gusta Y yo no quería Que venga ese central a la U Pero bueno Una vez que se ponga la camiseta de la U Como dije en el en vivo también En la parte final creo Bueno, hay que apoyarlo Hay que pensar que le va a ir bien En qué nos puede ayudar Yo imagino que A despejar balones Imagino que a reventar A los últimos minutos ¿No? Porque bueno Tiene un buen físico Así que eso es su mejor virtud ¿No? Físicamente es un jugador Bastante fuerte Entonces para despejar balones Imagino que podría entrar En los minutos finales ¿No? Es una alternativa Eso sí llega como alternativa No creo que termine siendo titular Si termina siendo titular Sería impresionante La verdad Pero bueno Espero que sea porque Habla positivo de él Y no porque hable negativo Del equipo ¿No? Porque todavía falta El central extranjero Marcos Sarabia También se está comentando Bueno, el día de ayer El tío el Mo Comentó que Podría llegar Con una paga también Espero que no sea así O sea De verdad De acuerdo con el fichaje De Marcos Sarabia Pero además Si se le paga La verdad es que Lo vería innecesario Tiene contrato común Así que la U Tendría que comprar Un porcentaje del pase Sería comprar Más préstamo de jugadores Yo espero que solamente Sea el préstamo de jugadores Y con eso alcance Esperemos que solo sea Un trueque de jugadores En todo caso No que es lo otro O sea Se dice que es plata Más trueque de jugadores O sea Cambio Darle jugadores a Muni Porque Comiso quiere Llevarse jugadores de la U No sé si Barco Que también Se está buscando prestarlo Entre ahí Podría entrar Barco También en ese negocio Espero que solo sea el cambio Repito Una vez que se ponga La camiseta crema Vamos a darle Ese voto de confianza Vamos a esperar que le termine Yendo bien A pesar de todo lo que yo pienso Apoyar más Y empujar el carro Porque el bien de Marcos Arabia Va a ser el bien de la U Tiene que mejorar Lo hecho en Deportivo Municipal Porque Deportivo Municipal Si no es por Stein Y la San Martín Los dos que han descendido Directamente Es el equipo Con la defensa más batida Del fútbol peruano Y hay que decir Que hay un problema Que Melián fue figura O sea Melián salvó muchas veces A Deportivo Municipal Entonces La defensa no anduvo bien Definitivamente Por ahí dirán No pero jugó bien con la U Porque a ver Es un partido Y además De todas maneras La U generó un montón De todas maneras Recordemos que vendría Como alternativa Además tiene 23 años Todavía es joven Y bueno Espero que con su metro 88 Casi metro 90 Nos ayude En el tema aéreo Y bueno Igual tenemos a Guzmán ahí Pero bueno Él físicamente es mejor Que Guzmán Maneja la pierna derecha Yo creo que su juego Es muy parecido al de Chulia A lo mejor cae la posibilidad Que a algunos de los hinchas De la U le guste Porque físicamente Es bastante empeñoso Recordemos que había hinchas De la U que les gustaba Chuler También les gustaba Chris Martínez Porque bueno Eran empeñosos Entonces a lo mejor Lo de Marcos Arabia Les termina de gustar Y bueno Ya hay alternativas También para lo de Begetti No se está comentando Alternativas Bueno Todavía lo de Begetti No está descartado Ojo No está descartado Se ha complicado Pero no está descartado Toca esperar Pero en fin Salió esto de Gustavo Peralta Que dice El delantero argentino Pablo Magni Fue ofrecido Días atrás A los grandes Del full peruano Obviamente Grande del full peruano Entonces Este delantero Si ofreció la U Yo viendo sus números Si me gusta Mira Magni 32 años 1 metro 79 1 metro 80 Más o menos por ahí Delantero Argentino Maneja la pierna derecha Club actual Atlético Tigres Donde hizo 5 goles Y 2 asistencias En la primera división De Argentina Y alguno dirá Uy Esos números En la primera división De Argentina Ojo Pero El año pasado En segunda En 38 partidos En Tigres también Metió 24 goles Y 3 asistencias Ojo con esto O sea En la primera No la he ido también Pero en la segunda Argentina La rompió Peor que Begetti 24 goles Y 3 asistencias Pero si Esto fue el 2021 Y el 2020 En Sarmiento También en segunda En 28 partidos Hizo 20 goles Es decir Números muy muy buenos En segunda Es cierto que siempre En primera de Argentina La ha costado Es más En 2018 En San Martín Jugó también primera Y te le costó también No estuvo bien Igual que este año No tiene un buen presente Inmediato Pero un presente Reciente Que es el 2021 Sí fue bueno Y el 2020 También fue bueno Yo creo que En segunda La ha estado Haciendo muy bien Tiene 32 años La verdad es que No es un 9 Que sea malo Para la liga peruana Me parece que podría Dar algo Ahora La diferencia acá Que este lo veo Súper súper rematador Este es un 9 Muy bueno Rematando en primera No solamente Es bueno rematar en primera Sino que tiene muy buenos Recursos para hacerlo Todo lo ve Arco ¿No? No me parecería Una mala alternativa Es interesante Lo que sí es que dice Que ha sido acercado Así que no podemos decir Que la U ahorita Se ha fijado en este 9 ¿No? Pablo Magny ¿No? En fin Ahora el otro nombre Que nos traen acá Que ha sido acercado O también Acercado O sea Todavía no podemos decir Que es una opción real Pero ha sido acercado Dice Gustavo Peralta Que es el venezolano Gerson Chacón Que es extremo Ofrecido hace unas semanas A universitario Tiene 19 años Juega en Táchira Y su país Ojo Dice que ha sido ofrecido Todavía falta para que vea Si la U va por él o no Pero a esto le sumamos Lo del tío Elmo Que también lo asegura ¿No? Gusta como alternativa Como extremo Se confía en la nacionalización De Urruti Ojo O sea Esto se podría dar Siempre y cuando Urruti se nacionalice Que bueno En la U tienen confianza Que si se va a dar Si o si esta nacionalización Así que todo es posible Según como salga Lo de las negociaciones Del 9 y el central Que ojo La próxima semana Podemos tener noticias Con eso también Sabemos que en la U En la actualidad Como le dije ayer Va a ir por un central extranjero Un 9 extranjero Un 9 peruano Y un extremo peruano Esos son los 4 Pero podría haber una quinta Si Urruti Termina nacionalizándose Y este nombre de Gerson Chacon Puede ser esa alternativa ¿Por qué? Luego el tío Elmo Dice El caso de Gerson Chacon Es como el de Lora ¿No? El año pasado Estaba todo bien Con el técnico Y ahora el técnico Y él No se llevan bien Bueno, tiene una cláusula Para salir al extranjero Ojo Tiene cláusula Así que Eso es importante Porque no dice cuánto Es la cláusula Así que a lo mejor Es exequible Y podemos llevárnoslo Y el representante Quiere moverlo afuera Para hacerlo visible Puesto que considera Que está estancado En su club actual Todavía tiene 19 años Así que estancado Es un poco fuerte Pero Luego En los comentarios Un hincha de la U Le pregunto a un periodista Y bueno El periodista le responde Y dice Es un extremo Rápido Con buen cambio de ritmo Excelente Resolución En el uno contra uno Claridad Para jugar afuera Y hacia adentro Aunque también puede trabajar Siempre por fuera Es joven Y una de las máximas promesas Del fútbol venezolano Aunque sinceramente Dudo que pueda darse A ver ¿Por qué dice que duda? Porque imagino que el chico Está que la rompe Y como periodista Creo que él intuyo O cree que puede irse A una mejor liga Como la peruana Pero como dice acá El tío Elmo Si lo quiere sacar Hay problemas Y tiene cláusulas Sobre todo eso La U En estos momentos Si no es tan Descabellada La U Puede ir por un jugador Puede pagar Esa cláusula Y quedarse con el jugador Sabemos La crisis que vive Venezuela Creo que acá Directamente si debe Afectar esto Y no creo que El tema económico En cuanto a sueldo Exista un problema Además es joven Yo creo que si nos podríamos Quedar con un porcentaje De su pase Gerson Chacón Tiene 19 años Como le digo Mide casi 1 metro 70 Ese extremo Puede ir por izquierda Por derecha Maneja la perna derecha Yo creo que Su mejor debe ser La perna cambiada Porque si va para adentro La perna cambiada Es mejor Tiene contratos Hasta el 2024 En Táchira Esta temporada Ha jugado 34 partidos Ha metido 4 goles Y 2 asistencias Ha participado En 34 partidos Porque el 2021 En 42 partidos Tiene 10 goles Y 8 asistencias Es decir Su 2021 Fue mucho mejor Que el 2022 Porque Una cuestión de confianza Y ya el 2020 Que era muy chico Jugó muy poco 14 partidos 2 goles Entonces Se ha visto una proyección Pero Ha bajado este último año Debido a los problemas Con su técnico Incluso les puedo decir Que ya ha jugado Copa Libertadores Ya ha jugado Copa Sudamericana Tiene mucho regate Así que Extremo encarador Saben que a mi me gusta Mucho y rápido La verdad el talento No tiene nacionalidad Y además los venezolanos Últimamente Están tratando de sacar Jugadores interesantes Ahora Esto sería más una apuesta Y yo creo que dependiendo Dependiendo A ver Si traemos un buen Extremo peruano Si traemos Un buen delantero Y un central Yo creo que Ahí creo que lo de Gerson Chancón Me llamaría la atención A mi me gustan Las apuestas Si no nos aseguramos Con un muy buen Delantero O con un buen Extremo Sobre todo Esos dos Si no nos aseguramos Con esos dos puestos De nivel Yo creo que Deberíamos ir Con alguien más consolidado Pero si Vamos bien Enrumbados En cuanto al delantero Y el extremo peruano Creo que Esta apuesta me agrada Y yo creo que Sería interesante Que la U compre Porque puede ser Vendido a futuro Si es que marca La diferencia acá Puede ser vendido a futuro La liga venezolana Ha destacado Y lo bueno es que Tiene 19 años Así que Todavía tiene margen De mejora Por lo que Si sigue Esa curva ascendente También Lo más normal Es que le empiece A quedar chica A la liga peruana Y ya en ese momento Se va a volver Un jugador vendible Porque nosotros Hemos vendido jugadores A México Bueno Recientemente a Valera Lo hemos vendido Entonces si creo que La U podría vender Más que Tachira Pienso yo Si hacemos bien las cosas Pero bueno Ustedes me pueden poner En la caja de comentarios Que opinan Tanto de Pablo Magni Les gusta como alternativa Ojo que lo de Begetti Repito todavía no se ha caído Todavía es una opción Pero de todas maneras Me gustaría su opinión Y también lo de Gerson Chacón Como alternativa ¿No? ¿Qué les parece? Podría ser una apuesta O le gustaría apostar Por un jugador así Para una futura venta Y agarrar dinero Para la próxima temporada Que es 2024 O incluso para el 2025 Quien sabe Pero una apuesta Le gustaría apostar Por un jugador venezolano Promesa De la más grande Promesa Como dijo el periodista Venezolano de allá Y también de Marcos Sarabio Obviamente Y Uribe Serri Así que abro debate Y bueno En fin gente Hasta acá lo dejo Y espero que me escuchen Y me vean En una próxima oportunidad Y ya